desagradable o no te vaya a gustar porque ahora te tendrás que levantar temprano porque ahora tendrás que hacer un esfuerzo extra porque ahora tendrás que alimentarte mejor dormir mejor hacer esto en determinado horario pero hola almas cósmicas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo cuéntenme cómo están cómo se sienten y cuál vida de los que han visto recientemente en el canal les ha gustado o interesado más bueno en esta ocasión les traigo mi información sobre cuatro ingredientes fundamentales para que consigas lo que quieres así que espero que te interese mucho este tema y si es la primera vez que estás por aquí te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones cuando le des en la campanita dale todas las notificaciones de de esta forma no te pierdes de ningún vídeo te voy a contar sobre cuatro pasos muy muy importantes que fueron creados por Brian Tracy y que específicamente bueno él los enfocó en las finanzas pero los podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida para lograr grandes cambios bien Brian Tracy nos cuenta que el 80% si el 80% de los millonarios de los grandes multimillonarios y millonarios que existen iniciaron sus fortunas con pequeñas cantidades de dinero no no es que hayan tenido desde un inicio gran cantidad de dinero ni ingresos extras pero aún así lograron construir grandes imperios y fortunas lograron sus metas y sus sueños y esto es gracias a estos cuatro pasos de los que te voy a hablar por lo que te pido que te quedes hasta el final del vídeo para que conozcas cuáles son estos cuatro pasos fundamentales para lograr todo lo que te propones todo lo que deseas como te comento estos cuatro pasos de Brian Tracy fueron enfocados en el dinero pero los podemos emplear en todas nuestras metas y objetivos previo a que comiences con estos cuatro pasos hay una antesala de la que nos habla Brian Tracy y se trata primero que nada que te permitas aceptar te permitas recibir y aceptar oportunidades en tu vida si tú desde un inicio estás cerrado a aceptar cosas nuevas oportunidades cosas que te ayuden pues no vas a permitir la entrada de estos cuatro pasos ni la llegada del éxito así que primero que nada te pido que digas en este instante con toda la fe y toda la certeza me permito recibir oportunidades me permito recibir oportunidades me permito recibir oportunidades y si quieres escriba lo que abajo en los comentarios para reforzarlo más escribe tres veces me permito recibir oportunidades me permito recibir oportunidades me permito recibir oportunidades ese es como el primer paso paso para comenzar con los cuatro pasos y el segundo paso antes de darte estos cuatro escalones importantes es ser muy observador observadora si la observación te va a llevar a grandes lugares es fundamental que observes cómo está tu vida en este momento qué cosas hay que cambiar qué cosas notas que ya no están funcionando y cuáles y cuáles sí lo están haciendo observa también además de tu propia realidad de tu propia vida observa cómo la mayor parte de la población no está aplicando estos cuatro pasos y en consecuencia están viviendo en situaciones pues no de lo más agradables no están realizando sus metas viven de una pensión y en fin están sintiéndose frustrados así que cuál es el motivo de esto pues justamente analizando esta situación Brian Tracy vio que la gran diferencia entre tener un resultado o no son estos cuatro estos cuatro pasos fundamentales para lograr tus metas así que estás listo para escuchar cuáles son estos cuatro pasos que van a cambiar tu vida y te van a permitir alcanzar todas tus metas y tus objetivos sí pues vamos a comenzar los cuatro pasos que creó Brian Tracy son conocidos como las cuatro des y la primer de o el primer paso es el deseo sí muchas veces vamos por la vida viviéndola sin tener un auténtico deseo o habiendo perdido nuestra capacidad de soñar y de decir esto nos lleva a la frustración la apatía el conformismo la depresión así que lo primero que debes hacer es tener una meta un objetivo un sueño un deseo que alcanzar esto te va a dar energía va a ser combustible para ti recuerda que es muy importante mantenernos motivados el movimiento hacia una meta así que ya diste ese primer paso tienes un deseo y si aún no lo tienes piensa cuál es la razón por la que estás respirando en este momento cuál es ese objetivo que tienes no importa que sea un valor de ti no importa que te parezca raro inalcanzable lo que importa es que tienes ese deseo así que el primer paso es tener un deseo ya lo tienes ya viste ese primer paso lo siguiente que vamos a hacer es decidir decidirnos ser muy específicos esta es la meta que deseo y decido ir por ella que te decidas a ir por esa meta por ese deseo sin importar si de pronto tengas obstáculos que tú ya decidiste que vas a ir sí o sí por esa meta sabes que va a haber retos sabes que va a haber complicaciones quizás pero tú ya tomaste una decisión y tu decisión es ir hacia ese objetivo ir hacia esa meta esa es tu meta tu deseo y esa es tu decisión ya lo decidiste no puedes estar cambiando no puedes estar diciendo hoy quiero esto y mañana cambio este te da a otro deseo y ahora semana siguiente tienes otro deseo no elige un deseo decídete a ir por él y con eso estarás ya dando la mitad de los pasos para tener éxito así que escríbeme cuéntame diste también ese segundo paso o te quedaste en el primero con solo desear y vamos al tercer paso o la tercer D la determinación esta determinación está muy unida con la decisión la decisión es que tú ya has elegido ese deseo ya lo elegiste ya no vas a estar cambiando pero la determinación habla de que has creado un compromiso contigo no importa si de pronto te vas a caer o vas a fracasar en el intento hacia esa meta porque te vas a levantar porque tienes la determinación de levantar porque una vez que llega un reto un obstáculo las cosas no empiezan a salir como te esperabas tú de igual forma te vas a levantar tienes esa determinación esa convicción sales adelante la mayor parte de estos millonarios de los que habla Brian Tracy tenían esa determinación no tenían dinero en abundancia no tenían contactos pero tenían el deseo la decisión y la determinación así que ya lo sabes da esos tres pasos y finalmente el cuarto y muy importante no se trata de que si tienes dos ya lo hiciste o si tienes tres debes dar los cuatro pasos para poder tener éxito y avanzar el cuarto paso o la cuarta D muy muy importante es la disciplina si la disciplina es una de las cosas que más nos falla en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida si quieres tener éxito seguramente ya has escuchado que debes ser disciplinado y así es la cuarta D de la que habla Brian Tracy es la disciplina que consiste en desarrollar nuevos hábitos pero hábitos que te permitan alcanzar tus metas y tus objetivos ya tenemos hábitos somos seres de hábitos entonces hay que ver qué hábitos de los que tenemos más que ayudarnos nos están frenando y vamos a cambiar nuestros hábitos por hábitos que nos lleven hacia esa meta por ejemplo debes ser consciente que alguno de estos hábitos quizá te parezca desagradable o no te vaya a gustar porque ahora te tendrás que levantarte en plano porque ahora tendrás que hacer un esfuerzo extra porque ahora tendrás que alimentarte mejor dormir mejor hacer esto en determinado horario pero recuerda ya decidiste y tienes la determinación y vas por ese deseo así que ten esa disciplina de cambiar a estos hábitos que son mejores para ti y lo harás no solamente por un día sino días días y días porque esto se va a volver un hábito nuevo para ti vas a transformarte hasta alcanzar tus metas así que aquí tienes los cuatro pasos, las cuatro T's muy importantes para alcanzar tus metas y tus objetivos son fundamentales y las han aplicado las personas más exitosas y multimillonarias millonarios, multimillonarios de todo el mundo y muy poca gente logra usar estos cuatro ingredientes fundamentales en su día a día en sus metas y en sus objetivos por pequeña que parezca tu meta aplica estos cuatro pasos y si es muy grande confía en que lo puedes lograr recuerda que si lo estás soñando es porque es posible para ti solamente tienes que desearlo ¿cuál es el segundo paso? decidirlo tener la determinación y la disciplina para ir por ello así que aquí tienes los cuatro pasos, las cuatro D's del éxito que te permitirán alcanzar tus metas, sueños, objetivos y deseos cuéntame si ya conocías sobre estas cuatro D's y ya habías escuchado sobre Brian Tracy y cómo te ha ido con estas cuatro D's, cuatro ingredientes y si no lo habías escuchado antes también cuéntame si lo piensas hacer y si ya estás aplicándolas también cuéntame cómo ha ido todo y bueno si te gustó este vídeo por favor ayúdame dándole un like o manita arriba y compártelo en tus redes sociales para que lleguen más y más y más y más y más personas y juntos podamos crear un mundo mucho mejor en el que las personas tienen éxito, son poderosas, son luminosas, son empáticas nos ayudamos unos a otros así que guerreros exitosos, armas cósmicas sean muy felices y gracias por haber llegado hasta aquí ya lo saben hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!